¿Cuánto tiempo has tardado en preparar este trabajo? El proyecto, como lo que viene siendo el curro grueso, en el último mes y medio ya llevamos trabajando muy en serio, pero prepararlo en realidad llevo casi dos años leyendo mucho e intentando agarrar todo lo que puedo del género, sobre todo de los compositores y de las canciones, para poder hacer una selección realmente buena y que se me adapte bien a mi manera de hacer. O sea que podemos escuchar las canciones que escuchaban tu madre y la mía o nuestras abuelas, ¿no? Sí, sí, nuestras abuelas más que nuestras madres, seguramente, porque he tenido que hay canciones, hay canciones de, fíjate, por ejemplo, Nostalgias, que es uno de los tangos que vamos a hacer, es del 36, Ojos verdes desde antes, de principios de los 30, con lo cual hay canciones que tienen casi 80 años de vida, incluso 80 años. ¿Vas a cantar solo el día 22 o vas a tener alguna sorpresilla acompañado por alguien? No, no, llevo una banda entera que está pensada para la ocasión, con instrumentos que se adaptan muy bien a mi manera de entenderlo y luego sí, habrá alguna sorpresa, alguna cosa importante que es un poco secretillo todavía. El nombre de los colmados, el secreto de los colmados, ¿de dónde viene? La ruta de los colmados viene un poco de lo que era el Madrid de los años 20, del Villarrosa, de los gravieles, que eran un poco los flamencos, en la época de los fandangos, ¿no? Pues se juntaban en cofradías, ¿no? Y se recorrían a partir de las 8, la noche madrileña, en todos estos sitios para emborracharse con la manzanilla, con la que nunca tomaban tapa, porque era tradición entre los flamencos no consumir la tapa con la manzanilla. Y bueno, me apetecía un poco volver a esa onda, porque de ahí partió un poco lo de la copla, ¿no? De juntarte con amigos después de conciertos en bares a tocar canciones. Ahí nació lo de la copla y me parecía que por el contexto de la época y por todo tenía muchísimo sentido. ¿Aparte vas a seguir con tu otro tipo de música, con lo que tocas normalmente? Sí, no, no, está claro. Yo no sé qué longevidad va a tener el proyecto este, porque las cosas están como están. Entonces mi intención es que pase todo lo que pueda pasar con eso, intentar traerlo a Ávila, a ver si la gente que está arriba no se echa un cablecito, porque es muy difícil traer un proyecto así. Y luego, bueno, en cuanto esto termine, mi intención es meterme a grabar mi disco. Hay muchas canciones ya para grabar, no tiene nada que ver con la copla, o sí, ¿no? Porque evidentemente mi influencia en los últimos dos años hay mucha parte de esa. Y pues sacarlo y defenderlo como podemos, como hemos hecho siempre. Bueno, si no te ayudan los de arriba, yo te propongo ir de ruta de Colmaos en Ávila. Habría que hacer algo aquí, ¿no? Con manzanilla y sin tapas. Yo, vamos, estoy... Otra cosa no me gusta más que disfrutar de las canciones con un grupo de gente, con amigos y con un chupito de algo, porque al final es lo que nos ha unido durante los años y sobre todo en este país. Y eso también es cultura. Sobre todo eso es cultura y tenemos que apechugar un poquito también con la responsabilidad que tenemos con respecto a esto y que cada uno pongamos un poquito de nosotros para que esto no se muera, porque es una base fundamental para cualquier cultura y más para la nuestra, que hay pocos países en el mundo en el que la cultura sea tan importante como ha sido aquí. Y si nos la cargamos, nos vamos a cargar muchas generaciones y muchas cosas maravillosas que nos aportan este tipo de... Bueno, ¿el día 22 dónde podemos verte? Es en el Teatro Berlanga, en Madrid, que está por Moncloa y empezamos a las 9. Las entradas son muy baratas porque es un ciclo que comparto con Toni Zenet y que está financiado por la Fundación ASGAE. Entonces las entradas son a 5 euros que se pueden sacar en entradas.com desde 10 días antes de la actuación. Nos quedan dos días para comprar las entradas y ir a ver a Jorge Marazo a Madrid, así que ya sabéis, no os lo perdáis. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, en este Argoz se dice, me dé mucha suerte, mucha mierda. Mucha mierda, y más siendo la primera vez que hago un bolo en un teatro en Madrid y lo de mucha mierda es una tradición bonita dentro del mundo de la culturilla, o sea que muchas gracias.